Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y hoy viernes 26 de enero vamos a iniciar nuestro repaso semanal sobre la evolución de los valores FAN más Microsoft, Nvidia y Tesla. Aquí tenemos la puerta del vídeo de hoy con todos los valores que vamos a analizar. La verdad es que esta semana ha sido soberbia, hemos visto nuevos máximos históricos varios de estos valores que han alcanzado esta semana y también hemos visto la cara y la cruz. Podríamos hablar por ejemplo de dos valores de Dow Jones Industrial por ejemplo IBM y Unite Hill. IBM se ha disparado en bolsa con la presentación resultado y Unite Hill pues ha ocurrido todo lo contrario ha caído pero a plomo. Esto también lo vamos a ver en este vídeo de valores FAN más Microsoft, Nvidia y Tesla. El caso lo tenemos entre Netflix y Tesla. Netflix arriba un 15,80%, Tesla un 13,80% abajo. Estos valores han presentado resultados. Hay que prepararse para la próxima semana que tenemos el resto de los grandes tecnológicos que vamos a analizar en este vídeo y que presentan resultados a finales de la próxima semana. En lo que llevamos de semanita la verdad que la cosa no ha ido bastante bien sobre todo con el sector norteamericano. Tenemos la excepción que el laboratorio Robi un valor que cotiza en el IBEX 35 alcanzado al objetivo propuesto pero es que Nvidia hemos alcanzado el objetivo propuesto en el vídeo de los valores FAN más Microsoft, Nvidia y Tesla. Microsoft ha alcanzado el objetivo propuesto en el vídeo de los valores del Dow Jones Industrial. En ese vídeo que hago los domingos el popurrí de índice de bursas de materia primaria y demás. Y además Unite Hill que también que es un valor que su estrategia fue expuesta en el vídeo sobre valores Dow Jones Industrial que también pues alcanzaba el objetivo Microsoft y Unite Hill en el mismo vídeo pues ha alcanzado el objetivo propuesto lo cual estupendo ¿no? 5, 5, nos falta Visa. Vamos a ver si Visa hoy viernes consigue alcanzarlo. Está a menos de 2 dólares de alcanzar el objetivo teórico. Vamos a ver si hay suerte y pleno 6, 6, 6. El año pasado la mejor semana fue finales de noviembre, principios quizá de diciembre y tuvimos 6 estrategias ganadoras en una semana ¿no? Bueno, bueno que en esa semana alcanzaban 6 estrategias el objetivo ¿no? Bueno, vamos allá. Comenzamos con Alphabet. Alphabet que ha marcado nuevo máximo histórico en la jornada de ayer, jueves 25 de enero. Ahí lo vemos, ahí jugando ya con los 152 dólares. Está ahora mismo pues podríamos decir viendo el gráfico diario que en su vida libre podríamos pensar. Pero ojo, porque si nos vamos al gráfico semanal, fijaros 151,91. ¿Cuál fue su anterior máximo histórico? Aquí, esta flechita nos muestra esta velita. Aquí tenemos la mecha superior, 151,55 dólares. Ese fue el anterior máximo histórico que esta semana por fin Alphabet, conocido como Google, ha conseguido superar. No obstante, vemos que estamos todavía ahí en esa zona de resistencia. Vamos a ver si el cierre de hoy nos confirma la ruptura y continúa ese momento ya en su vida libre ¿no? Por delante podríamos esperar al menos a ver si hay un poco de la diosa fortuna que tenemos de cara y alcanzamos los 155,35 que sería el objetivo de ese rango lateral en el cual está oscilando 121,60, 137,49. Vamos a ver si hay un poco de fortuna a nuestro favor ¿no? De cara pues a completar. Pero insisto, por encima esa zona de los niveles que se encuentra hoy, bueno a cierre de ayer jueves, pues estaría directamente en su vida libre. De momento los indicadores tanto en gráfico diario como gráfico semanal son claramente alcistas. El volumen de negociación también ha ido increchando en las últimas jornadas, con lo cual está bastante bien. Medias móviles para los que seguís las medias móviles, pues tanto en gráfico semanal podéis observarlos. Tanto la de corto como la que llevamos de medio plazo, medio largo plazo, claramente ascendente. Aquí también vemos las medias móviles de 200 al alza, las tres medias móviles de cortito plazo también al alza. Es decir, un escenario clarísimamente alcista. En principio todo lo que no sea perder la zona 137,50, pues desde luego es un mantener como una catedral. Yo a entrar ahora, comprar en Alphabet, pues no sé, ya vamos sin referencia, ya vamos sin referencia. No obstante, es verdad, retornando al gráfico, que por ejemplo esta semana Jeffers ha recomendado comprar y ha elevado el precio objetivo de 165 a 170 dólares, con lo cual pues obviamente estaríamos plenamente en su vida libre. Pero yo pienso que ya a estos niveles, mejor sería esperar algún tipo de corrección antes de entrar. Yo es que no soy muy de correr tras el precio y más cuando están en su vida libre. Cuando están en su vida libre ya es que no tienen referencia, a no ser que tengamos algún objetivo. Y realmente buscar los 155 tampoco es que sea una gran proyección alcista. Por tanto, es preferible que si estés pensando en incorporar Alphabet en vuestra cartera de renta variable, pues esperéis algún tipo de corrección. Bueno, nos vamos con Amazon. Bueno, decir que Alphabet tiene una recomendación de consenso por análisis fundamental de comprar. En el año se aprecia un 8, 72% y allá subió un 2,13%. Nos vamos con Amazon. Amazon, que lo tenemos ahí en gráfico semanal, en los 157,78. Podemos apreciar ahí el movimiento de las dos últimas jornadas, miércoles y jueves. Allá es muy buena sesión, ¿no? La verdad que estuvo el mercado bastante nervioso. El Nasdaq llegó a estar en negativo. Luego, finalmente, me vas a permitir. A ver. Bueno, aquí podéis observar un poco la evolución del Dow Jones, del Nasdaq, del Standard & Poor's 500. Bueno, la verdad que el Dow Jones y el Standard & Poor's estuvieron aguantando, luego pegaron en el tirón, luego pegaron en el tirón fuerte, aunque el Nasdaq estuvo incluso en negativo, estuvo en negativo buena parte de la sesión, ¿no? Aunque luego, finalmente, se fue a la alta. De momento, vemos también ya de paso un 1,10% subiendo el FUSI 100% británico, el Dow Jones alemán, el Dow Jones 40%, etc., perdiendo un 0,04%. El IBEX 35% subió un 0,43%. Bueno, jornada alcista para, vamos a ver cómo termina. Lo importante no es cómo comienza, sino cómo termina la jornada, ¿no? Bueno, retornamos a nuestro gráfico, donde, bueno, pues Amazon, pues la verdad que, bueno, pues ayer cerraba, pues, como vemos, conseguía ahí cerrar hasta la zona de los 157,78, como vemos en gráfico diario. Muy bueno. Lo que lleva de años aprecia un 3,85% y tiene una recomendación de consenso de comprar. Esta semana ha recibido tres recomendaciones. Benmark Company recomienda comprar y eleva el precio objetivo de 170 a 175. Telsey Eye, Bissor, también recomienda comprar y eleva el precio objetivo de 165 a 185 dólares. Y, por su parte, Jeffers recomienda comprar y mantiene el precio objetivo de los 190 dólares. Con lo cual, pues, obviamente, 190 es un regreso a su máximo histórico. Vamos a ver de momento, sí que va bien. Seguimos viendo secuencia de máximos, mínimos, relativos, claramente ascendente. En gráfico se llama el fondo que queda más que patente. Era un problema, lo vamos a tener muy cerquita. Estamos ya aproximadamente en una zona de 160 dólares. Y ahí si es capaz de romper esa zona, ahí podríamos ya ver una proyección. Pero vamos a ver por qué hemos estado varias semanas ahí con los 155 sin poder. Y ahora habrá que esperar si finalmente se produce esa ruptura al alza, ¿no? Bueno, Amazon presenta resultados el próximo 1 de febrero. Y Alphabet, que no lo he comentado, presenta resultados el 30 de enero. Es decir, pues, en la próxima semana tenemos resultados de Alphabet. 30 de enero, Amazon 1 de febrero. Y, de momento, pues, un mantener yo mientras se nos pierda esa zona de los 143.65. 35, estupendo. Los que vais a operativas muy corto plazo, ir vigilando la zona. Ahí podríamos hablar de la zona de 154 dólares, que es la zona de soporte ahora mismo. Por debajo de 154 está cantado que van a llevárselo a la zona de soporte de los 149.20 dólares. Nos vamos con Apple. Bueno, Apple, 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 Apple. Bueno, no termina de levantar cabeza, aunque, bueno, de momento está en positivo. Pues, se está quedando relajado con respecto a otros valores, ¿no? En el caso de Apple, que no ha conseguido marcar ni máximo anual, ni siquiera, pues, obviamente, máximo histórico. Amazon sí que alcanzaba esta semana, obviamente, como hemos visto en el gráfico, nuevo máximo anual. Apple, que, bueno, pues, tiene una recomendación consenso de sobreponderar, sube en el año un 0.85% y presenta resultados del cuarto trimestre el 1 de febrero, al igual que Amazon, ¿no? Bueno, pues, vemos en gráfico diario ahí la lucha que está habiendo por la zona 195. Llevamos cuatro jornadas consecutivas. ¿Y qué hacemos? ¿Subimos? ¿No subimos? ¿Qué? No tienen ni idea. Estamos ahí frenados. Esperemos que esto pueda recuperarse. Fijaros que estamos viendo como el aumento del volumen constante en las últimas jornadas. Sin embargo, estamos ahí un poco como deshojando la margarita. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Vamos arriba? ¿No vamos arriba? La verdad es que, claro, ya estamos en una zona complicada, sinceramente. Estamos en una zona, esa zona 195, estaríamos hablando de la zona 198, esta zona de máximos históricos. Por tanto, es una zona muy complicada y que ahí, obviamente, vamos a ver si la vista se decanta por una mayor progresión ascendente o no. De momento, pues, ahí va ese remito. La veíamos ya en el vídeo de la semana pasada. Que la semana pasada fue solamente para los miembros del canal. Y, bueno, pues, ahí veíamos una pequeña formación de doble suelo. Ahí apoyándose en la media móvil de 200. Así que, de momento, vamos a esperar a ver lo que ocurre. Sería muy importante en el corto plazo, en el corto plazo es muy importante no perder los 190 dólares. Mientras esté por encima de 190, en el corto plazo podéis mantener, ¿no? Los que vayan a medio plazo o por debajo de 180, pues, apaga y vámonos, ¿eh? Hay que recoger ya las maletas. Así que, de momento, bueno, pues, ahí va Apple. Vamos a ver si es capaz de apabilarse, marcar un nuevo máximo histórico. Si se enfrenta a esa zona de máximo histórico y lo supera. Veremos a ver. En el caso de Meta. Bueno, Meta. ¿Quién lo iba a decir? Uf. La verdad es que no tengo ningún interés en particular por Meta. Pero, digamos que siempre me ha gustado ser el abogado del diablo y apoyar, pues, esas causas perdidas, ¿no? Y Meta ha sido un valor muy, muy, muy criticado. Muy, muy, muy criticado. Y, sin embargo, esta semana, el miércoles, marcaba un nuevo máximo histórico. Estupendo, ¿no? Estupendo. Ahí lo tenemos en gráfico diario. Esa zona de 393 dólares. Muy buena. Meta ahí pisando el acelerador, como estamos viendo. Medias móviles clarísimamente atendentes, tanto semanal como diario. Pero, los indicadores son clarísimamente alcistas. Es verdad que estamos asistiendo a una fuerte sobrecompra. Eso tampoco podemos negarlo. En gráfico semanal no es tan peligroso que esté en una zona de sobrecompra. También hay que decirlo. En diario, pues, los periodos de sobrecompra suelen ser bastante cortos. Pero, en un indicador semanal, la sobrecompra puede permanecer durante semanas, meses. Con lo cual, hace falta algo más antes de pensar e ir cerrando posiciones. No obstante, bueno, ahora mismo está en su vida libre y vamos a ver hacia dónde podría ir decantándose. Ya que ahora mismo, pues, estamos ya sin referencia después de alcanzar diferentes objetivos que hemos estado proponiendo. Tanto en gráfico diario como en gráfico semanal. La verdad que se nos ha dado bastante bien meta. Como estamos viendo. Y ahora, pues, estamos en su vida libre y prácticamente, pues, sin poca referencia hacia dónde puede dirigirse. Porque puede ir hasta el infinito y mucho más allá. Dios dirá. Nos vamos con Microsoft. Bueno, Microsoft. Microsoft, hoy, la empresa de Bill Gates. La empresa de Bill Gates. Ahora dice, hay una frase, no la recuerdo muy bien textualmente, pero decía, que hay que trabajar menos. Hoy hace falta trabajar menos para ganar más. Algo así. Algo así, más o menos. Y la verdad que me ha dejado perplejo porque la mentalidad norteamericana ha sido que para ganar dinero hay que trabajar duro. Eso de trabajar poco y querer ganar mucho es más de, digamos, los pueblos latinos. Y cuando hablo de pueblos latinos me refiero a los europeos. No confundamos Hispanoamérica con los países latinos europeos. No tienen nada que ver, ¿no? Muchas veces, pues, ahí seguirán problemas. Quizás ahí viene parte también de la leyenda negra. O sea, un poco los franceses, por jodernos un poquito, pues, empezaron a utilizar el término de Latinoamérica. Pero realmente, cuando se referían los franceses a Latinoamérica, no se referían a los territorios que España ocupaba, ocupaba el territorio del continente americano. Si no, si no, más bien, más bien, a el territorio que ellos ocupaban en lo que actualmente es Canadá, ¿no? Pero bueno, en fin, tampoco da igual, latinos, hispanos, la madre que los parió, no. Da igual, termino. Anacronismos del pasado y, pero bueno, hay gente que le gusta todo ese tipo de historias, ¿no? Siempre etiquetas, 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 ¿verdad? Siempre estamos etiquetados. Bueno, pues, el caso de Microsoft, la verdad que tiene una recomendación de consenso, ponerse fundamental de comprar. Este año se aprecia un 7,73%. Presenta resultados del segundo trimestre, el segundo trimestre del ejercicio 2024, sí, sí, del ejercicio 2024, el 30 de enero. Y aquí lo vemos justamente esta semana. Pues ahí tenemos más y más histórico. La semana más pasada ya estábamos viendo ya en subida libre. Ya se lleva más de dos semanitas, dos semanitas y algo en subida libre, como estamos viendo. Muy buena referencia. Aquí tenemos cuando se alcanzó nuestro último objetivo propuesto para Microsoft, esa zona 393. Por lo cual ahora mismo está en subida libre y puede ser hasta el infinito y más allá. O puede ser, pues, como he dicho anteriormente, la mejor opción antes de comprar estos niveles, es más bien esperar algún tipo de corrección, ¿no? Ahora mismo la verdad que el mercado se está moviendo a base de resultados empresariales. Los resultados empresariales yo siempre digo que es como la lotería de Navidad aquí en España, ¿no? Lo mismo, como he comentado anteriormente, los casos, por ejemplo, de UnitedHealth e IBM. IBM se dispara y una de Gil cae, en el caso, por ejemplo, de valores FAN, como es Nvidia, perdón, Netflix y Tesla. Netflix se dispara con los resultados y Tesla se hunde, literalmente. Esta semana había algo, un artículo siempre encima un poco, de la autonomía de los vehículos Cybertran, estas camionetas que fabrica Tesla. Y que, bueno, después ya de un periodo desde que empezó, pues, a venderse este vehículo, pues, los usuarios que adquirieron este vehículo, pues, afirman que la autonomía, la autonomía que tiene Real es muy, muy, muy corta con respecto a la que vendía Tesla. Pero es que la verdad es que yo creo que no hay empresa automovilística que no afirme que su vehículo tiene una autonomía muy por encima de la Real, ¿no? La cosa es que luego hagan pruebas en circuitos cerrados, que luego, pues, bueno, pues, como las presentaciones de resultados siempre, pues, intentan maquillarlo un poquito para que quede bien, ¿no? O muy bien, dependiendo. Y también, pues, las empresas automovilísticas, pues, intentan, pues, un poco engañarnos. Uy, el consumo, es que esto no consume nada. Y una autonomía increíble. Luego, pues, resulta que consumen más de lo que no han vendido. El recorrido que tiene este vehículo, por tanto, es menor. Bueno, con lo cual, más que engañar al personal, bueno, que sí que lo ha hecho Tesla, sinceramente, pero esto lo hacen todos. Tampoco nos vamos a engañar. Así que, de momento, Microsoft lo tenemos ahí en subida, en subida libre. Como estamos viendo, con presentación resulta el próximo 30 de enero. Lo cual, bueno, pues, de momento vamos a esperar a ver si esto inicia algún tipo de corrección. Sabemos la zona de soporte. Los que vais a corto plazo, que es la zona 394 dólares, mientras esté por encima 394, pues, podéis ir manteniendo la posición ahí, a ver, hacia donde toca la flauta, ¿no? De momento, pues, sería un mantener, ¿no? De mi punto de vista. Comprar, yo esperaría corrección. NVIDIA. Bueno, aquí tenemos NVIDIA. Este año está fuertísimo. Vaya arranque que lleva. Se anota más de un 24% de subida este ejercicio 1024. Impresionante. Y no hemos cerrado todavía el mes de enero. Vamos a ver. Tengo una recomendación de consenso para analizar fundamental de comprar. Fijaros aquí, aquí tenemos, aquí tenemos precisamente NVIDIA, como alcanzaba el objetivo propuesto, como estamos viendo, precisamente esta misma semana. Muy bien, estupendo, con lo cual acierto también NVIDIA. La verdad que se me ha dado bastante bien los valores FAN. En el mollo dando uno detrás de otro. El único, el único valor que nos ha hecho la puñeta Tesla, Tesla. El resto, el resto, hay, alegría, alegría, alegría. Y sobre todo, Meta y Microsoft, ¿no? Microsoft, porque le damos tanto en el vídeo de los valores FAN, este que estamos realizando a cabo, como en ese análisis que he realizado de los 30 valores de Dow Jones Industrial. Bueno, ahí tenemos, de momento, subida. Como estamos viendo, quizás aquí, si queréis, lo que va de corto plazo, por debajo de 600, debería de empezar a cerrar posición. Es decir, a cerca, me imagino que los que estéis aquí, estaréis en largo, venid ya de atrás, comprar a estos niveles, me parece un disparate, vuelvo a decir lo mismo. Estamos en subida libre, ya no tenemos referencias, ya no tenemos esos 600 dólares que teníamos de objetivo por delante, para nada, en absoluto. Y ahora mismo es, hasta infinito y mucho más allá, o nos las pegamos en las próximas semanas. Dios dirá, Dios dirá. De momento, insisto, en el corto plazo yo vigilaría la zona de 600. La verdad que la subida que está teniendo es muy, muy vertical. Y realmente, si hay una zona de soporte clarísima, la zona de los 500 dólares, o sea, como podéis apreciar en el gráfico diario, es increíble. Arriba, es que está subiendo en vertical la bicha, es que está subiendo en vertical, es que da miedo. Es que, fijaros que ya va camino de su tercera semana consecutiva en positivo, y un movimiento clarísimamente vertical, como estamos apreciando en el gráfico. De momento, mantener eso sí, pero ir un poco, pues, ir ciñendo vuestro stop profit, el stop de ganancia, porque no es lo mismo cerrar una posición con un 8%, con un 10, con un 15, que es cerrar una posición en positivo con un 1%, porque pensamos, bueno, tiene que corregir, pero tengo margen. Y si luego la bicha cae más de lo que pensamos, pues a lo mejor se lleva por delante todo nuestro beneficio. Más vale pájaro en mano que ciento grande, como se suele decir. Y ya habrá oportunidad, ya habrá oportunidad de entrar al mercado, no os preocupéis. Estamos con Netflix. Netflix, bueno, pues Netflix, que curiosamente, aquí no terminan de ponerse muy de acuerdo. Grande firma de análisis, no se pone de acuerdo. Tiene por, fijaros que por análisis fundamental, tiene una recomendación de consenso de sobreponderar. Vale, sobreponderar. Sin embargo, miren ustedes el gráfico semanal. Es brutal. Es brutal desde el mínimo de 2022, cuando comenzó con un doble suelo, desde esa zona alrededor de los 163, 165, está por los 562 dólares. 562 dólares. Tremiento. En menos de dos años, ¿qué cambio ha dado brutalmente Netflix? Para alegría, obviamente, de los que a lo largo de 2022, 2023, se fueron incorporando este valor. 2024 dispara. Ahí tenemos la velita semanal. Increíble, después de esos resultados, en el cual ha registrado 13,2 millones de usuarios en el tercer trimestre, un aumento del 71% frente al mismo periodo del año anterior. Las estimaciones de los expertos estaban entre 8 y 9 millones de usuarios. Además, los ingresos crecieron un 12% interanual hasta los 8.830 millones de dólares, superando ampliamente las previsiones de los analistas. Como estamos viendo, fijaros, está la zona de 562 dólares en el gráfico semanal. Ya estamos ahí, estamos ahí. Zona de resistencia. Esa zona de resistencia 570, 575. Si rompemos los 575, hay opciones de buscar los 700. Pero, ojo, hay que romper primero la zona de resistencia. Mientras no veamos los 575 rotos al alzán, pues vamos a ir paso a paso, como a mí me gusta. Yo no soy como esos analistas que, bueno, echan unas proyecciones impresionantes, luego pasa lo que pasa, luego las decepciones que llegan. Paso a paso, ¿no? Hay que tener prisa. Nunca hay que correr tras el precio, ¿no? Si perdemos el autobús, pues ya llegará otro. No os preocupéis. Siempre hay posibilidades en el mercado para entrar largo. Así que de momento, muy buen tirón, como estamos viendo. Fijaros, fíjense, el gráfico aquí. Diario. El enorme hueco. El enorme hueco. Estamos ahí, fijaros, que estamos deshojando a Malarita. 460, 500 dólares. 460, 500. Y paf, increíble, el miércoles. Paf, increíble. Jueves, tirando arriba. Increíble, marcando nuevo máximo anual. Netflix, estupendo. Y de cara a atacar esa zona 575. Obviamente nuestra zona de soporte está en la zona de los 500 dólares. 500 dólares. Zona de soporte. Precio 500, mantenemos posición. Intentando que, vamos a ver si hay un poco de buena fortuna. Rompemos zona de resistencia 575 y esto puede darnos cancha para una mayor proyección buscando ya niveles como son los 700 dólares. Pero vamos a mantenernos con cierta cautela de momento porque obviamente esa zona 575, si observan la flechita de mi ratón, ahí indicando clarísimamente. Aquí estamos en la zona muy complicada, ¿eh? Ojalá, ojalá podamos romperlo con facilidad. Y no se ha buscado los 700 dólares, pero veremos a ver, ¿no? Y también habrá que tener cuidado porque seguramente intentarán, el hueco este tan exagerado, intentarán, obviamente, rellenarlo, sino anularlo. Anularlo sería dar por noticias, pero quizás, evidentemente, en algún momento van a intentar, al menos los bajistas, o bien también, con el apoyo de aquellos que empiecen a hacer caja, ¿no? Porque seguramente aquí, de momento, nadie ha hecho caja, pero esto seguramente en algún momento vamos a empezar a ver algún tipo de movimiento. Ya estamos en esa zona importante de zona de resistencia y, obviamente, pues seguramente empezaremos a ver a inversores que empiecen a cerrar, si no toda su posición, al menos una buena parte. De momento muy bien, como estamos viendo. De hecho, Netflix, la verdad es que, mirad, ha sido una locura de recomendaciones la que ha recibido esta semana. Una locura. Os puedo decir que han sido, al menos, que yo haya computado 18 recomendaciones. No voy a dar las cifras que han dado porque la verdad es que es una locura. Son 18 recomendaciones, ¿eh? 18 recomendaciones la semana para Netflix. Pero lo resumo muy brevemente. Hay 8 que recomiendan mantenerse neutral. Entre ellos, los más importantes que recomiendan esa neutralidad, pues estaría Citigroup, Berstein y Deutsche Bank. Además, Deutsche Bank, ojo, Deutsche Bank, ha pasado de sobreponderar a, cambió esta semana, ha recortado hasta neutral, ¿eh? Y 9 de comprar. Entre los que recomiendan comprar, los más importantes, pues, bueno, pues están Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, también nos encontramos a Banco de América, ¿no? O Wells Fargo. Y solamente uno que ha recomendado vender. Bueno, la verdad es que es una firma muy desconocida. Y, bueno, pues habrá querido ir contra corriente a ver si se acierta. Fijaros, qué desgracia, qué desgracia, qué caída hasta esa zona 182. Mirad cómo toca la zona de soporte de los 180. Y lo tenemos. Y ahí, de momento, se ha frenado. Crucemos los dedos porque eso aguante. Crucemos los dedos porque yo no descarto para nada que si cae los 180, podamos buscar los 150. Es verdad que tenemos ahí, como pueden apreciar, tanto en gráfico semanal como en gráfico diario, ese canal bajista. Ese primer intento de ruptura al arza que se truncó, como está usted observando, es que, fijaros que llevamos 3, 4, 5 semanas consecutivas de caída. Esto no es simplemente, ya venía cayendo, ya venía anteriormente, como ya hemos hablado, pues este vídeo lo hacemos todas las semanas. Pues imaginar que llevamos 5 semanas hablando sobre esa situación de debilidad de Tesla y que, obviamente, esta semana ya con esa presentación de resultados que ha decepcionado. Tesla que, fijaros que, a pesar de que los ingresos han aumentado un 3%, hasta los 25.000 millones de dólares, pero ha estado por debajo, por debajo de las previsiones de los analistas. Además, bueno, pues es el segundo trimestre consecutivo que las ganancias están por debajo de la previsión de los analistas, con lo cual, pues esto no invita para nada al optimismo, ¿no? Es el optimismo que a algunos tanto les gusta, ¿no? Yo siempre digo que hay que mantenerse escépticos, ni pesimistas, ni optimistas, simplemente escépticos. Lo que importa es el gráfico, lo que nos dice, lo demás son opiniones y, a veces, pues nos dejamos llevar más por las emociones que por la racionalidad, ¿no? Lo tenemos ahí, 70, digamos, en el gráfico diario, 180. Importante no perder esos 180 de cierre semanal. Hoy va a ser muy importante, ya que esto podría llevarnos a buscar los 152. Eso sí, con el permiso, con el permiso de soporte del canal bajista que lo tenemos ahí sobre la zona 172, 170, si queréis, para redondear, que vamos a ver si lo frena. Pero si eso no lo frena, vamos a ver la caída a esa zona de los 152 dólares, desgraciadamente, ¿no? Así que mucho cuidado, mucho cuidado ahora mismo, porque la situación está bastante complicadita para Tesla. O se produce un rebote de esa zona de 180, o vamos a seguir viendo esa sangría, zona 170 y por debajo de 170 caeremos zona 150. Qué pena, qué pena con este valor que no nos ha dado ninguna alegría el ejercicio 2023, más allá de que, digamos, se ha ido marcando ciertos niveles, como cuando marcamos el objetivo 300 dólares, pero no era un objetivo básicamente basado en chartismo, sino un poco, pues, de zona de ruptura, de zona de resistencia 230, pues, lo más factible era que fuese a buscar 300, ¿no? Niveles que, bueno, pues, se ha ido a buscar, pero para mí, pues, bueno, pues, no son propiamente objetivos chartistas, ¿no? Sino basándonos un poco en estrategias de ruptura de soporte, con apertura de posiciones largas y buscando objetivos en zona de resistencia, ¿no? Así que, bueno, pues, vamos a ver esa situación que, de momento, pues, un poco peleaguda para Tesla y que, de momento, pues, sí, se invita mucho a la cutela y es que, como pueden observarse, es que llevamos máximos y mínimos decrecientes desde que allá, por el mes de julio de 2023, alcanzó los 300 dólares y se dio la vuelta, ¿no? Curiosamente. Y fijaros que yo pensaba, cuando, en su momento, cuando el precio empezó a escalar, buscando los 300, que, bueno, sí, sería una zona, ya lo hemos dicho, que iba a ser el auténtico muro de hielo de Juego de Tronos, pero, claro, lo que no daba yo por hecho es que se fuese, literalmente, a desmoronar. Aunque, la verdad, que, mira, si miramos en un grupo semanal, la caída está siendo una caída muy, muy controlada, sinceramente. Yo aquí no veo, no veo, es verdad, esta semana, pues, ha habido una espantada, obviamente. Ha habido también otros movimientos, otras semanas complicadillas, pero vemos perfectamente un ciza bajista, vamos, muy de libro, muy controlada, una caída muy controlada, ¿no? Y dentro de ese canal bajista, el cual está oscilando. Así que vamos a vigilar, insisto, muy detenidamente esa zona 180, porque, como un aguante de cierre semanal, pues, nos queda todavía que sufrir con Tesla. Así que, bueno, esto ha sido todo. Dejaros un buen fin de semana y, bueno, algún abusor, pues, nos veremos seguramente mañana, sábado, con ese vídeo sobre los Blue Chips de Libre 35. Así que, un abrazo y hasta pronto. ¡Chao!